Bueno, pues continuando con lo de Andorra, quiero, para finalizar, quiero dar las gracias a todo el mundo que me ha tratado tan bien. A los leñadores, a los siete leñadores, a los amigos de los tres pueblos que fui, hasta incluso a los perricos, ¿verdad? Pues no hubiera sido por los perros, aunque parezca de cachondeo, pues no me hubiera podido mover, la verdad. Y bueno, y sobre todo a la gente que me ha atendido también en todas las tiendas, en los almacenes que fui a comprar, que compré de todo, quesitos de lavaisquirrí y de cremas y de cosas y que me han regalado muchas, muchas, muchas muestras. Que muchas gracias. Y también las muestras de cariño de la gente del balneario, a los camareros, la cocinera, la que me sirvió el desayuno, me han hecho muchos regalicos, gracias por las pastillitas de jabón, por el peinecico, por la pasta de dientes, por todo lo que hay. Muchas gracias porque me he ido a mi casa muy, muy contenta. Y entonces estoy muy agradecida. Entonces, pues yo quería darles las gracias, sobre todo por eso. Sí, sí, soy yo misma. Sí, Hortensia Vidal Gutiérrez. ¿Quién es? No será de la... de allí, de Lorange, ¿no? ¿Qué? Ah, buenas noches, buenas noches. Sí, 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 sí. Antes de que se me olvide, que mire, justamente ahora estaba haciendo una actuación para una televisión y lo estaba comentando, que me dejé un pendiente, es que como estaba aturdida, me fui tan aturdida, pues que me dejé el pendiente y que... que nada, que en la piscina, que cuando la limpien o eso, vaya al buzo, pues por favor, si me... si me lo pueden guardar. Sí, no, no, y como quedamos, si quieren, yo subo la semana que viene y les hago el mismo número. Pero ya pondré, en vez de pedrería, ya pondré una cosa que flote. No, no, menú... Ah, que no... Ah, entonces, que no me llama para el bolo del... Ah... Ah, sí, sí. Ah, pero que no era... que no era el regalo. Ah, no, 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 no. No, hombre, por Dios. Claro, claro, claro. O igual como llevaba tantas maletas, igual cogí los tres. Tres eran. Vale, pues no, 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 no. No se preocupe que yo se lo mando a portes revertidos. ¿Lo pagan ellos si mando un paquete? Sí, pues no se preocupe que yo se lo mando mañana mismo. Sí, sí, ¿no? Si es que aún no he abierto ni las maletas, pues me deja usted de piedra, ¿eh? Venga, sí. Ah, vale, sí, señor Ramírez. Muchas gracias, ¿eh? Cajo en la leche. Llama al Germán y di que no venda los albornoces. ¿Qué anda? ¿Qué se han dado cuenta? Coño.